Este 25 de diciembre celebramos la Navidad, fecha importante que nos recuerde el nacimiento del niño Jesús en Belén. Queridos esmeraldeños, reciban ustedes, a nombre de la Gobernación de la Provincia de Esmeraldas, un fraterno saludo, deseándoles que la unidad familiar llene de paz y de armonía vuestros hogares. En una mezcla de alegría y tristezas, despedimos el año 2023, que ha sido muy difícil para los esmeraldeños. No perdamos la fe y la esperanza de tiempos mejores. Que este 2024 llegue cargado de paz y prosperidad para todos, con un país liderado por el presidente Daniel Novoa, que tiene su principal objetivo de recuperar la seguridad y la paz para toda nuestra gente. ¡Feliz Año Nuevo para todos los esmeraldeños! Es el deseo de Jorge Benítez Cañizares, Gobernador de Esmeraldas. ¡Feliz Año Nuevo para todos los esmeraldas!